¡Suscríbete al canal! Queridos hermanos y hermanas de la lengua española, deseo saludarles con las mismas palabras que Cristo resucitado dirigió a los apóstoles. Paz a ustedes, que la alegría de saber que el Señor ha triunfado sobre la muerte, el pecado, les ayude a ser allá donde se encuentren testigos de su amor y sembradores de la esperanza que Él vino a traernos y que jamás dejaron. No se dejen vencer a parte de su gusto, la inercia o los problemas. Antes bien, que los años compromisos que adquieran en su... ¡Suscríbete al canal!